...con Fabián Rubino, que se ha trasladado hasta el hospital Churruca, Fabián. Así es, ¿qué tal? Efectivamente, aquí hay una nena de 9 años de edad, que se debate entre la vida y la muerte, producto de un intento de asalto que sufrió junto a sus padres, esto es, en Villa Centenario. Su papá, policía federal, estaban en su auto, salían de su casa con la nenita atrás, cuando de un momento a otro se acercó un auto color negro, un Toyota color negro, los padres no alcanzaron a identificar el dominio, es decir, la patente, y allí, a ver, o se produjo un tiroteo o los delincuentes comenzaron a tirar sobre el auto, con la mala suerte que dos balazos impactaron, una la mano de la nena y el otro la parte de la nuca, Javier de la Nena. ¿Por qué? Porque la nena iba en el asiento de atrás, en el sector derecho del Forja, y por lo tanto, uno de los balazos ingresó por la nuca y la nena resultó herida. La trasladaron al hospital Gandolfo, así la estabilizaron y posteriormente, en un helicóptero de la policía federal, porque los papás son policías federales, la trasladaron a este hospital. Comenta la parte policial también que el papá de la nena forma parte de los custodias de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Al margen de esto, la nena está aquí en terapia intensiva, tiene 9 años de edad, y su estado es reservado. Bueno, ahí estábamos hablando hace un ratito con Lili, ¿no? Que justamente lo que también mencionabas vos, que el papá de la nena es custodio de la ministra Bullrich, y su esposa, la mamá de la nena, es de la división Rastros de la policía federal, ¿no? Sí, y estaban franco de servicio. Y estaban franco de servicio. Me aportan un dato, incluso desde Lomas de Zamora, Fabián también, que el padre quiso bajar del auto, hizo un movimiento para bajar del auto, pero ni siquiera le permitieron eso. Los delincuentes, que eran dos, le dispararon directamente al auto, y es ahí cuando le pegan a la nena, que iba en la parte trasera del auto, del sector derecho. Esto es lo que pasó. Lo que dicen también es que hay una serie de hechos que están ocurriendo en esta misma zona, y lo que contamos previo de un robo de una camioneta, fue a siete cuadras. Y hace unos días también, otro automovilista que también transitaba por el lugar, que muchos decían que era Uber, todavía no se sabe bien, que también quisieron robarle el auto. Digo, es una zona la que está ahora en jaque, lamentablemente, y hoy nos llama la atención, Javi, por lo que vos estás ahí, que nosotros venimos contando, y fue anticipo aquí de A24, es el balazo en la cabeza de esta nena de nueve años. Tremendo. Además, bueno, este es un lugar, obviamente, que por ser familiar, hija en este caso de efectivos policiales, con esta situación tuvieron que desplazar el helicóptero, que está ahí, cerquita de donde estás vos, el helipuerto, ¿no?, del hospital, Fabi. Sí. Sí, sí, efectivamente, fue trasladado durante esta mañana. El helicóptero que tiene que estar por ahí no lo vemos todavía, a ver, déjame, no lo puedo individualizar todavía, pero al margen de esto el operativo fue importante. Y lo que decía Lili también, estos familiares quizás ni siquiera se identificaron porque salieron con ropa de civil de la casa de ahí en Villa Centenario, y a los pocos metros lo abordaron. Al menor de los movimientos, estos delincuentes salvajes le apuntaron, dispararon y lamentablemente impactó, impactaron dos balazos en la humanidad de esta nena de tan solo nueve años de edad. Y el estado, el estado, por ahora, Fabi, es reservado, tengo entendido, así salió con ese estado también desde el hospital Gandulfo de Loma de Zamora, donde el SAME la trasladó en primera instancia para estabilizarla, estuvo en el sector pediátrico, lógicamente, allí que está la guardia, el hospital Gandulfo tiene un gran sector de pediatría para estas urgencias, pero era necesario este traslado por los cuidados que debe tener ahora. Esa está estabilizada. Sí, claro, y eso te iba a preguntar. Pero en su estado reservada, no sé el grado de, valga la redundancia, de gravedad que tenga la nena, ¿no? Puede haber estado estabilizado dentro de una gravedad importante. Habrá que ver algún parte médico que... Eso te iba a preguntar, sí. ...que necesifique la gravedad. Si ya comunicaron algo, ¿en qué horario se podrá tener ese parte o todavía no? Todavía no, Lili. Claro. Y es muy reciente el traslado, ¿no? Todavía estamos expectantes de alguna comunicación, exactamente. Bueno, Dios quiera, ¿no? Ojalá que se recupere. Ojalá. Ojalá que se recupere. Bueno, Fabi, estamos atentos a tus llamados también aquí en el Churruca, ¿eh? Gracias.